1, 2, 3, 4, close your eyes Hola que tal amigos, nuevamente los saludo para llevarles un nuevo video en este caso un pequeño video de un truco para ganar joyas gratis así es completamente joyas gratis mira, aquí en estos banners que aparecen, aparece este logotipo tal vez a mi ya no me aparece porque ya lo reclamé pero si no te aparece tampoco a ti, no importa aquí en esta parte, en el de mero abajo, le das y ojo, ve lo que dice, obtén 2x gemas ahora, quedan 14 horas con 30 minutos o sea que este evento que aparece mensualmente o cada 22 días no recuerdo bien pero creo que mensualmente aparece que puedes ganar el doble de joyas mínimo es una vez por mes así que tú, si no alcanzas a hacer el día de hoy en las próximas 14 horas que tienes que hacerlo hacerlo para el próximo mes porque siempre sale igual yo lo he hecho 3 veces por eso he hecho videos de estos este tipo de videos de joyas gratis y te voy a enseñar cómo porque muchos van a decir no, es que tienes que pagar que bla 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 no no hay que pagar y mira se acerca el sorteo de 2 pases estelares ¿qué tienes que hacer? seguirme en Instagram para poder participar estar suscrito al canal naturalmente y descargar la aplicación de Upyard Booster que se encuentra en el comentario fijado y en la descripción de este y de todos los videos que subo largos a este canal así así de fácil y sencillo ya que hayas descargado la aplicación le tomas una captura a tu pantalla descargada y me la mandas por Instagram por Whatsapp o Rocky cállate es mi perrito que está ladrando pero bueno entonces te decía por Instagram por Whatsapp o al Twitter estos links están en la descripción del video bueno ahora sí vamos entonces te dije vamos a seguir con los pasos si no te parece aquí el banner de 2x1 nos vamos a esta parte donde dice ganar gemas y ahí y hay muchas ofertas de acuerdo esta de 10 mil había una de 54 mil pero esa yo la chequé estuve siendo y ahí sí tienes que pagar completamente ya que pagues te envían tus recompensas si son como 35 dólares aquí son 20 dólares entonces esto no sirve y lo estuve probando para mostrárselos mostrárselos a ustedes aquí tienes que buscar tú la aplicación de Crunch Rolls hoy yo te voy a mostrar el video que grabé ayer mira ya estando aquí te salen varias ofertas incluso te salen dos de Crunch Rolls esta de 6 mil 476 y la primera que aparece de 5 mil 400 y tantas yo te voy a recomendar la de 5 mil 400 porque la de que te ofrece 6 mil se queda congelado y mira aquí sí aquí le tienes que poner obtener en la Crunch Rolls y te manda a una página externa ve fíjate bien en la primera en la primera donde dice ahí le tienes que pegar chécate bien y fíjate ojo con lo que dice regístrate para una prueba gratis de 14 días premium puedes cancelar en cualquier momento después de la prueba gratuita se te cobrará 5 dólares al mes en tu moneda local ya que presiones te va a mandar a esta página externa de Crunch Rolls y fíjate lo que aquí es la clave esta es la clave la prueba gratis comenzar prueba gratuita de 7 días aquí lo que pasa con todas estas aplicaciones y no me vas a dejar mentir es que te dan días gratis si tú no desvinculas tu tarjeta o no haces algo ahí de Paypal lo que sea te van a cobrar si no no te cobran absolutamente nada y yo lo hago así con normas con esta aplicación con todas mira aquí voy a poner mi nombre número de tarjeta bla 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 ahí está fíjate se pone esa tarjeta que yo soy yo bla 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 ponemos toda esta información y eso sí ojo tienes que tener una tarjeta que tenga efectivo si eres menor de edad búscate una tarjeta de regalo o un adulto que tenga una tarjeta y listo mira ahí estás viendo yo lo que estaba haciendo terminé pagando con Paypal y ve ahí ahí sale una tarjeta que tenga asociada a Paypal de American Express y ve fíjate bien procesando el pago ya que puse toda tu información información obviamente que tú la debes de poner ve ha subido de nivel a mega fan tú vas a decir no ya te cobraron ya te cobraron no en este caso viste que decía 149 pesos no me cobraron absolutamente nada pero vas a decir cómo voy a cancelar eso cómo lo vas a cancelar fíjate toda la información que está saliendo ahí yo de hecho yo hice este correo porque no tenía ya había registrado los correos que uso normalmente los dos que uso ya lo había registrado entonces tiene que ser un nuevo correo mira y como toda la vida luego hay gente hate que dice no no es cierto si te cobra fíjate lo que hice aquí miembro mega fan se supone que ya estoy suscrito a esta aplicación pero ve lo que dice se te realizará un cargo de 149 pesos mensuales impuestos aplicables a partir del 8 de septiembre de 2024 esto yo lo hice ayer primero de septiembre hoy estamos a 2 de septiembre fíjate tú le presionas ahí cancelar y aquí te va a mandar a otra página tú tienes que cancelar renovación no hay necesidad de seguir teniendo la suscripción porque si la dejas después del 8 de septiembre ahí si te cobran es la única forma que te van a cobrar de ahí en más nunca nunca te van a cobrar ahora sí vamos a reclamar nuestra recompensa entonces estos pasos que te acabo de decir son simplemente sencillos pones tus datos una tarjeta etcétera etcétera y ve que dice aquí recompensa recompensa de ofertas y ve 5667 joyas por registrarme en Coolrolls cancelar mi suscripción y no nomás ganó joyas si te gusta el anime vas a ganar 7 días de anime y tus joyas que vieron mal sirven para algo estas 5000 joyitas listo ahí está mira 7141 tengo ahora en total pues así es muchachos así es muy fácil muy sencillo creo que no hay duda esto es un paso extremadamente fácil si debes de tener una tarjeta de crédito de débito o crédito en tu play store en tu app store si tú no tienes pide la ayuda a alguien que sí tenga pero al final no te van a cobrar absolutamente nada y digo porque yo siempre hago esto no es algo que que lo haya inventado yo o que si funciona no siempre lo hago de hecho por lo mismo si no ayer hubiera grabado todo ayer hubiera subido este video por lo mismo ayer grabé parte y hoy al recibir las recompensas te estoy mostrando que si si me la recibieron y obviamente no me he cobrado nada y tú puedes dejar por ejemplo a mí un día antes cancelarla en cuanto te salga eso tú cancelas suscripción y listo ¿por qué? porque ya te registraste y la aplicación de Taphoys o algo así se llama ella te cuenta el registro no te cuenta si vas a pagar en 7 días no yo ya cancelé está cancelado y bueno muchachos espero te haya gustado el video y sobre todo te haya servido para que aproveches esta oferta y sin más por el momento me despido sin antes decirte que comas frutas y verduras ores portate bien no juegues tanto con el gato y hasta la próxima pa 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 pa